Y el Ibarito cantando a todos nos va a alegrar Con nuestras penas recuerdan el más remoto ritmo Se escucha al Ibarito cantando su inspiración ¡Eso! Felicitarles ahora queremos Con tono de devoción Le decíamos feliz año la orquesta de Willy Conor Se acerca la Navidad Y a todos nos va a alegrar El Ibarito cantando aire de felicidad Se acerca la Navidad Y a todos nos va a alegrar Y el Ibarito cantando aire de felicidad Lola y lé, lola y lé, lola y lé, lola Aunque usted no quiera le vengo a cantar Y a felicitar con voz de alegría Yo traigo armonía A su santo hogar Que yo traigo armonía A su santo hogar Se acerca la Navidad Y a todos nos va a alegrar El Ibarito cantando aire de felicidad Solo dos minutos ¡Eso! ¡Apúrate, apúrate! ¡Acelera! Va llegando, va llegando, va llegando la familia Va llegando la familia ¡Apúrate! Para que le des el abrazo a papá, mamá ¡Apúrate! Yo lo primero que diga no se me amarran Y dentro que vio a los cuetes A traer su cuento a un guti ¡No te pases, papá! ¡Ay, ay, ay! Tranquilo, por favor Ya se ha dicho que no tienes que jugar con eso Por favor ¡No! ¡No! ¡No, no, no! 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 Mejor escuchamos la salsa Me voy a ir sirviendo el chocolatito Por favor, el chocolatadito, mamita ¡El chocolatito! ¡El chocolatadito! ¡El chocolatadito! Gran familia Radio Mar Que Dios me los bendiga a todos A nombre de todos los muchachos de la radio Por favor Sé que en este momento la familia se viene riguriendo Algunos se ponen en la sala, no en el centro Se ponen a hacer un pequeño círculo Para esperar precisamente estos minutos ¿Cuánto nos queda? ¿Ya? ¿Ya puedo hacer contigo? ¿Nos falta uno o todavía no? Pásame la voz solamente, mi querido Rockies ¡Falta un minuto! ¡Un minuto! ¡Ese sonido está en alergia en breve! ¡Abre los regalitos! ¡Qué ché! ¡Fernandito Arma! ¡Llevar al alcance! Que forma parte del equipo también ¿Cómo están mis queridísimos? La familia también que nos escucha Al otro lado Los parlantes Un beso para ustedes A toda la familia Perón Y la gente que está en el extranjero Vamos a pasar la recontra ¡Chévere! ¡Hasta el día de mañana! ¡Hasta mi batería! No entramos acá en la cabina Pero no importa Imagínense a mí Comiéndome cien colechones ¡Atención! ¡Una! ¡Una! ¡Quince segundos! ¡Cuántos quince segundos! ¡Quince segundos! ¡Preparados! ¡Muy bien preparados! ¡Preparados! ¡Muy bien! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Feliz Navidad! ¡Abrázame! ¡Abrázame! ¡Jodulo! ¡Voy a llorar! ¡Navidad! 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 ¡Navidad y abrazos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a mi familia! ¡Donde quiera que estén! ¡Con alegría! ¡Gracias!